El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente. Se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación, que aún sigue vigente. Los equipos de liquidadores estaban compuestos, sobre todo, por bomberos, obreros, científicos y especialistas de la industria nuclear, y tropas terrestres y aéreas preparadas para la guerra atómica, e ingenieros de minas, geólogos y mineros del uranio, debido a su experiencia en la manipulación de sustancias radiactivas. Cabe resaltar que para todo el personal no militar el trabajo era voluntario, a pesar de que la mayoría no tenía conocimiento sobre el posible daño a la salud, o incluso la muerte en un tiempo posterior. Muy buenas y bienvenidos a Chernobyl Liquidators. Después de la introducción, vamos a darle a este juego, a esta demo que tanto tiempo estábamos esperando, 35 años después del accidente, tenemos un juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 15 horas después del accidente de Charnobyl entramos en acción. Somos los liquidadores. Vamos a avanzar Mini tutoriales 2, 1 Y R En el 1 La manguera Para apagar incendios Con la C nos podemos poner la máscara Vamos a intentar apagar Este fuego de aquí Para no quemarnos Básicamente Perfecto Vamos a avanzar Quitamos el agua que tenemos depósitos detrás Y se nos gasta Aquí nos dicen Que aquí podemos recargar El tanque De agua que tenemos detrás Hay varios Esparcidos Por todo el mapa Vamos a tirar Resistamos heridos Nos curemos con la G Aquí hemos cogido agua Cogemos la pala Perfecto Vamos a apagar incendio Apagamos este fuego Y creo que en esta zona Hay bastante radiación Mortal Dijésemos Para apagar el fuego Es complicado A veces Si hay estructuras No te deja apagarlo Apaguemos El agua Con spacebar Subimos Y nos dice que apaguemos Ese fuego Ya que hay cuatro mangueras abajo Y no pueden Tenemos que ser Nosotros Fijaos Fijaos en la barra roja Que es La salud Y la barra azul La toxicidad Atómica Vale ¿Estaría apagado? No Queda de esa parte No nos quemamos Perfecto Vale No se puede apagar Nos vamos Para abajo Como nos dicen Vale Le falta un puntito Para acabar de apagar Bajemos Paseamos Por la toxicidad Recordemos Que ha sido El peor Desastre Atómico Que estas personas No sabían A lo que venían Básicamente No se abocó Prickiat Espero decirlo bien Porque Las autoridades No consideraron Evacuarlo Tenemos que subir Ahí arriba Apaguemos Ese fuego Subimos Escalera Los cascarones Que se nos caen Tenemos cuatro jeringuillas Cuatro personas Más atrapadas Otro bombero Todo correcto Más fuego Saccomo Escalo Un Lo que Lo que Do De Lo que saquemos para apagar y le vamos dando puntitos a la agua con el clic izquierdo para que de más chorro o menos chorro de agua perfecto a ver si no nos quemamos no sé si se podrá apagar este parece que sí parece que no vamos a verlo vale, ya no me quemo o sea que este no hay que apagarlo pero ese de ahí sí no sólo con apuntar recto apagas el fuego sino que tienes que darle corvatura para poderlo apagar vale, hemos apagado dos fuegos te desea que tires por aquí yo voy a tirar recto vale porque yo creo que esto es un easter egg de estos vale eso de ahí no se puede apagar desde aquí aunque tengas una reja no se puede apagar vale, aquí tenemos otro para recargar el agua pulsando E como decía en el tutorial no se acaba, realmente no sé si es que no está implementado en el juego o lo que sea pero no se acaba supongo en el juego definitivo también supongo estará en español esa luz esa luz me tiene intrigado eso no se puede apagar ¿no? o sí sí vale, mucha radiación fuera no nos hemos tenido que curar aún mejor más jeringuiles que te encontramos en los botiquines seguramente el 99,9% de los que estaban aquí murieron por causas de la radiación extrema que había ya que explotó el reactor nuclear apagado no apagado apaguemos la manguera mucho apaguemos no se apagaba vale, me dice por ahí ¿no? mira la puerta esta que veíamos antes yo no la puedo abrir sí, claro con las hisallas que hemos cogido vale podríamos ir a recargar pero creo que ya tenemos bastante y por aquí ¿qué hay? aparte de la escalera vale por aquí no hay nada más no hay nada más vale apaguemos el juego ese también que tenemos que subir por la escalera esa unos héroes los que fueron a intentar apagiar los efectos vale apagado vámonos ahí hay otro no sé si habrá algo porque esto que esté tan escondido algo habrá ahí lo creo ¿no? vale ahora sí no puedo saltar ¿qué hay por aquí? ¿no hay nada? no hay nada no hay nada ¿no? nada de nada raro me extraña subimos para arriba las pésimas las pésimas que tenían que trabajar vale hay que saltar ahí vale saltando y la spacebar otra vez recargamos agua ya que la tenemos aquí vale vale dice que salta saltemos y corremos esto ¿qué sería? no sé vale hay que saltar ahí pero primero apagamos el fuego está claro cuando se escucha ese ruido de es cuando apagas el fuego realmente vale apagado hay que saltar ahí hay que saltarse bueno el juego te tira para atrás y ya está vale para arriba venga perfecto mucha contaminación pasemos rápido esto vale es abajo es abajo vale perfecto mira agua aquí nos dice el juego que cerremos las puertas cada vez que abrimos una puerta mira aquí se puede abrir ¿qué habrá detrás? por cierto algún easter egg yo creo efectivamente negligencias que pasaron aquí vaya manera de abrir la puerta con una de esto no teníamos pata de cabra no habíamos cogido una pata de cabra al principio o bueno si no la tenemos tenemos espada vale apagado ¿para dónde? todo recto todo recto va a ser que no va a ser por aquí a la izquierda vemos las consecuencias ya de lo que nos va a pasar y que les pasó a estos hombres mujeres que estaban cerca de todo esto vale ¿qué tengo que hacer aquí? con la enoacena vale lo hace más o menos automático así cogemos una buena radiación supongo estará hecho a propósito vale abajo no hay nada ¿no? vale tenemos que ir para allá pero primero recarguemos agua no hemos gastado mucha vale la F te da la linterna por aquí ¿no? supongo exacto y la C te curas la C te curas y te tiras para atrás que te estás quemando vale apaguemos el fuego vale apagado ahí va tenemos saltar vale perfecto nada nada vámonos uff que había fuego ni me di cuenta vale apagado curemonos no me deja vale no me deja no sé por qué no me deja vale una puerta volvemos a abrir se quita el casco y ese es el destino nuestro en esta adeno y el de muchas personas que vivían cerca y no tan cerca no me deja 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 y con esto finalizamos el vídeo, finalizamos la demo, esperando para el 16 de 6 de 2021 tener la siguiente parte de la demo y a ver cuando tenemos ya el juego definitivo yo ya llevo un año, más o menos, desde que se anunció el juego que lo tengo observado con muchas ganas de verlo y por fin hemos tenido esta demo así que yo me despido, darles las gracias muchas gracias, ya sabéis, abajo dejo links para descargar la demo para contactar con el desarrollador, etc, etc darle al botón de suscribirse, a la campanita para recordaros cuando yo subo un vídeo y al botón de like muchas gracias nos vemos muy pronto chao la campanita para recordaros en el vídeo ¡Gracias!